Efectos especiales, Best Special Effects Luis Castells y Javier García por Eva de Quique Maíros Millo, banda sonora original Mejor banda sonora original, Best Original Soundtrack Steven Price por Attack the Block de Joe Corpins Millo, fotografía, Best Cinematography Marcus Fordeller y Tim Felbon por Hell de Tim Felbon Millo, mejor guión, Best Screen Lucky McKee y Jack Ketchum por The Woman de Lucky McKee Millo, actriz, Best Actress Britt Marlin por Another Earth de Mike Caffee Millo, actor, mejor actor, Best Actor Michael Parks por Red State de Kevin Smith Millo, director, mejor director, Best Director Nat Hong Him por The Yellow Sea El jurat también ha concedido un Premi Especial del Jurat Premi Especial del Jurado Special Jury Award Attack the Block de Joe Corpins Y por último Mejor película, Best Motion Picture para Red State de Kevin Smith Bueno, pues con esta resurrección de Kevin Smith Doned la palabra a vosotros que dice También obrim un turn de preguntas si tenéis alguna duda o alguna aclaración Gracias por ver el video